Chihuahua Porque sabe perder cuando se pierde Y que grita contento cuando gana Que viva mi Chihuahua Que es toda mi ilusión Viva Chihuahua, viva Chihuahua Tierra que sabe a cariño Tierra que huele a sotón Viva Chihuahua, viva Chihuahua Tierra bendita bañada de luna y de sol Verdad de Dios que sí Nada importa si vengo de delicias Nada importa si vengo de Camargo Si soy de casas grandes De Juárez o Parrá Lo que importa es que todo sea Chihuahua Y mi sangre si a sangre te ahumará Y llevar las costumbres de mi raza Sentidas en el alma como algo sin igual Viva Chihuahua, viva Chihuahua Tierra que sabe a cariño Tierra que huele a sotón Viva Chihuahua, viva Chihuahua Tierra bendita bañada de luna y de sol Que bonito es sentirse Chihuahuense Aventar por los aires un balazo Que marque en el espacio la ruta del valor Y enfrentar al destino cara a cara Y adorar con pasión todo Chihuahua Y cantar al compás de mil guitarras Canciones de mi tierra Con todo el corazón Viva Chihuahua, viva Chihuahua Tierra que sabe a cariño Tierra que huele a sotón Viva Chihuahua, viva Chihuahua Tierra bendita bañada de luna y de sol ¡Musta la solución!